Nunca me arrepiento de ser un ranchero Ni de las carencias que tuve de niño No tenía guarache, recuerdo muy bien Pero yo anhelaba cambiar mi destino Recuerdo a mis padres como trabajaban Muy duro en el campo, nunca se arrancaban Con la cara al viento y la frente muy alto Y a pesar de todo, no les alcanzaba Pero el tiempo es cruel y nunca me herdará Y los viejecitos se fueron cansando Sabían que la vida se podía acabar Y a pesar de todo, siguieron luchando Hoy soy poderoso y tengo lo que quiero Trabajo decente y a nadie le levo No fue necesario más las amistades Para cosechar todo lo que tengo Me gusta lo bueno y aprecio amistades Y de los amores disfruto lo grande Nunca me arrepiento, vuelvo a recalcar La vida se hizo para disfrutar Ayudo al que puedo a cambio de nada Consejo del viejo la tengo presente Mi palabra pesa, ya lo he demostrado Y nunca he dejado abajo a mi gente Hoy soy poderoso y tengo lo que quiero Trabajo decente y a nadie le levo No fue necesario más las amistades Para cosechar todo lo que tengo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me Fantasy Gracias.